Ay, 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 ay Es una historia Antiguada De corazones Y esperanzas El tiempo duele como el amor que nazca Tenemos todo y así me basta Ay, amor, no sabes cuánto que te quiero Ay, amor, dime si lo sientes en mis besos Sin temor, te entrego todo sentimiento Más potente ya, mantente fuerte, es fuego lento Como me miras es algo angelical No tengo miedo, ahora yo quiero bailar Un paso pegadito, ya no hay que hablar Quédate aquí conmigo Tu amor es dulce como canela Tu perdón me luce más que mis penas Tu no juegas con mi corazón Me elevas al cielo haciendo el amor Que bendición tenerte marido Tú sí eres mi mejor amigo Me sostienes fuerte sin tocar Me sostienes fuerte sin tocar Tú me amas Ay, amor, no sabes cuánto que te quiero Ay, amor, dime si lo sientes en mis besos Sin temor, te entrego todo sentimiento Más potente ya, mantente fuerte, es fuego lento Todo lo que viene nunca habíamos supido Palabras de la gente enredada en el camino Somos los valientes, escrito por destino Yo sé que tú estarás siempre conmigo Yeah, ja Oye, yo sé que tú estarás siempre conmigo Porque este es un amor, escrito por destino Ay, ay, ay Ay, 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 ay Es una historia Antiguada Dos corazones, miles de esperanzas El tiempo huye, pero tú no te vayas Ay, amor, no sabes cuánto que te quiero Ay, amor, dime si lo sientes en mis besos Sin temor, te entrego todo sentimiento Más potente ya, mantente fuerte, es fuego lento